Al destacar la labor del Banco de México, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó al doctor Agustín Carstens por el reconocimiento que hace el mundo entero a su trabajo y profesionalismo. El doctor Agustín Carstens, que no se encuentra hoy aquí con nosotros, el gobernador del Banco de México, pero vaya para él desde aquí un saludo y un reconocimiento, porque es la primera vez que un mexicano, que una persona que es originario de una economía emergente como la nuestra, como es nuestro país, se hará cargo o será el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, una posición de relevancia para un mexicano que acredita con su profesionalismo y en la conducción que hasta ahora ha hecho el Banco de México y que la seguirá haciendo hasta julio del próximo año. Ese reconocimiento a esta tarea y a su trabajo es reconocido por el mundo entero al haber designado para esta alta responsabilidad dentro del mundo financiero internacional. Desde aquí nuestro saludo y reconocimiento para nuestro gobernador del Banco de México. Al clasurar el XXIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano y entrega del Premio Nacional de Exportación, el primer mandatario sostuvo que México seguirá apostando por el libre comercio a partir de dos premisas, expansión hacia nuevos mercados, la profundización en lo que ya se tiene presencia y la continuación a la promoción y la competitividad de América del Norte. Con base en ello buscaremos espacios para mejorar y modernizar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte bajo una premisa fundamental que aquí ya se ha señalado, ganar, ganar. Que este acuerdo de libre comercio y la modernización que eventualmente deba de tener un acuerdo que ya tiene más de 20 años de haberse celebrado, este acuerdo nos debe permitir a los países miembros, México, Estados Unidos y Canadá, sea un acuerdo en el que todos los países miembros ganen, en el que todos los países miembros tengan ventajas y resulten ganadores de un acuerdo que nos permite elevar la competitividad y la productividad de toda la región de América del Norte. Durante el evento que se llevó a cabo en el estado de Guanajuato, el presidente Peña Nieto dijo que la política comercial de México trasciende coyunturas, no es la primera vez ni será la única que se enfrente a retos y adversidades, pero juntos México seguirá avanzando. Con información de Araceli Rivera, Notimex.